A eso de las 11 y media de la mañana se revolucionó toda la zona del entorno de Comisaría Novena. Se produjo un asalto en Santana de Libramento, asalto a mano armada. Los delincuentes en moto fugaron hacia el lado uruguayo. La policía brasileña los persiguió y al llegar aquí a la esquina, los delincuentes que se desplazaban en una motocicleta que había ya participado en otras rapiñas, colisionaron contra una persona que también pasaba en moto. En el momento de la caída, uno de los delincuentes logró darse a la fuga, el otro fue baleado. Finalmente se logró detener al segundo partícipe de estas rapiñas. Se trata de Cristiano Faría de Astrevas, un hombre con profusos antecedentes penales que fue detenido. También fue detenido el otro participante de la rapiña, el que está herido. Y también fue herida una chiquilina de 16 años familiar, de una familia tradicional, acá de la zona del Pueblo Nuevo, de apellido Parreño, la que se llevó un disparo sin tener nada que ver en el asunto. En definitiva, los delincuentes fueron detenidos y seguramente en el correr de esta tarde comenzarán los trámites a nivel de la justicia para saber qué es lo que va a suceder con estos dos delincuentes brasileños que, reitero, robaron en Santana, ingresaron en Rivera y fueron detenidos luego de una persecución que incluyó el disparo de importante cantidad de balas de fuego. Gracias.